Y te ansia Como se la da de lista A primera vista No hay hombre que se resista Porque está de revista Y voy a la conquista ready por ella Haciendo todo por tenerla Bajándole las estrellas Y va a caer sin poderse contener Y de cuida que la voy a complacer Y va a caer porque al parecer Él no pudo darle lo que yo le pude ofrecer Y va a caer sin poderse contener Y de cuida que la voy a complacer Y va a caer porque al parecer Él no pudo darle lo que yo le pude ofrecer Ahora se la da de la llonaria, luz extraordinaria Vive en Miami pero con lujo de Italia Regimentaria siempre en la represaria Con los que la chequean como rutina diaria Vivirla como eco, sentirla como es Seducirla por la noche despacito Para que se le abra el apetite De devore despacito Yo soy de Cuba pero me encantan de Puerto Rico Y va a caer sin poderse contener Y de cuida que la voy a complacer Y va a caer porque al parecer Él no pudo darle lo que yo le pude ofrecer Y va a caer sin poderse contener Y te cuida que la voy a complacer Y va a caer porque al parecer No puedo darme lo que yo le pude ofrecer Que tú estás chula, bien chula Y conmigo tú te vas a enamorar Que tú estás chula, bien chula Tengo algo que te va a gustar Olvídate tu novio que yo voy a la segura Él no puede contigo más, no tiene cobertura Vamos en primera clase directo a las alturas Tranquila bebé que usted anda con la figura Vacaciones por Italia y terminamos en París Ya yo estuve en Europa y no es lo mismo sin ti Quiero quedarme aquí en Miami al lado tuyo Tú me complementas, tú eres mío, yo soy tuyo Y voy a la conquista ready por ella Haciendo todo por tenerla Bajándole las estrellas Y va a caer sin poderse contener Y descuida que la voy a complacer Y va a caer porque al parecer Él no pudo darme lo que yo le pude ofrecer Y va a caer sin poderse contener Y descuida que la voy a complacer Y va a caer porque al parecer Él no pudo darme lo que yo le pude ofrecer DJ Urba Romey La mano negra Papi tú sabes que si son Urbi y Romey todo va pa'l mundo Los Echos Charo Torres La bestia Y si usted me dice resolverlo hacer la bestia Es un amigo Los tenemos preocupados Demasiado comercial Miste Miste Jasi Golden Lion Urba Romey Unión del Caribe Distribución Ver Pat 72 00 00 00 00